Aproximadamente en 15 días se coloca la primera piedra del plantel 12 de Parraig, inicia la construcción con una inversión aproximada en su primera etapa de 11 millones de pesos y pues este plantel se planea que para el próximo año escolar ya se tenga listo y se hará para una cobertura aproximada de 1.500 alumnos que pues vienen a atender este sector del sur del estado que aproximadamente como te comento son 1.500 alumnos y pues ya se extendió en el colegio de bachilleros a esa zona, a la zona sur que requería pues de esta cobertura también de la educación media superior y precisamente apoyar este nivel educativo en esa zona del estado.